Amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo desde la Universidad de José Martí, donde, pues fíjense que el día de hoy es el día del fisioterapeuta, entonces, pues nos venimos para acá para conocer un poco más acerca de esta licenciatura que oferta la Universidad de José Martí. Estamos con la maestra Karen y con su alumna Iyari, aquí las tenemos, así que coméntenos maestra, primero que nada, ¿qué es la fisioterapia? Bueno, buenos días, la fisioterapia es una herramienta y una disciplina que va a favorecer al paciente a recuperar, a prevenir y a cuidar su salud de diferentes maneras, ¿no? Y aparte de prevenir, también educamos al cuerpo a hacer diferentes funciones y a sacarle mejor provecho. Ok, aquí en la Universidad de José Martí se oferta esta licenciatura, ¿cuántos semestres consta? ¿Cuáles son las materias que ven? Bueno, consta de, bueno, cuatro semestres que son completos, luego a partir del quinto semestre comienzan a tener prácticas y demás cosas con los chicos que van a estar en contacto con pacientes. Las materias van desde cosas muy básicas, o sea, desde conocimiento de anatomía, fisiología del cuerpo, hasta ahora sí que el conocimiento de las patologías, en específico en todas las etapas de la vida, niños, adultos y ancianos, y se van a distribuir a lo largo de todos los semestres. Ok, entonces, pues aquí tenemos, son varias las materias, sobre el campo laboral, ¿en qué puede trabajar un fisioterapeuta? Bueno, pueden trabajar de manera particular en la prevención de enfermedades, en las clínicas se utiliza para ayudar a favorecer a un paciente después de una cirugía, en enfermedades crónicas cuando vemos que la funcionalidad del paciente ha disminuido, también pueden favorecer a la prevención de caídas, de golpes, el aprender a direccionar su cuerpo en los deportes, a mejorar la eficiencia muscular, en realidad tiene muchos campos fisioterapeuta para poder trabajar. Ok, ¿cree que ahorita con todo esto de la pandemia, que ustedes también tuvieron que, pues que hacer un paro, ¿no?, un paro para irse todo a modalidad en línea, me imagino que fue difícil para ustedes llevar a cabo las prácticas, pues ahora sí que a distancia, ¿cree que ahora se ha abierto más el campo laboral para los fisioterapeutas? Bueno, en Colima, específicamente hablando que ya integrando la nueva licenciatura, también las personas van conociendo la que es fisioterapeuta, ¿no?, antes existían, sí, pero no tenían a lo mejor tanto realce y auge, y ahora con también la parte que se nos vamos a conocer un poquito más en redes sociales y demás, conocen el beneficio de poder tener la fisioterapia contigo y además el hecho de saber, identificar cuándo se usa, cómo se usa y cuáles son los beneficios en realidad, ¿no? Y sí, la pandemia, yo creo que a lo mejor dio una pauta para decir, bueno, como pasamos muchos tiempos sentados, muchos tiempos frente a la computadora, empezamos a tener dolencias y dijeron, bueno, ¿qué hago, no?, ¿qué debo de hacer?, y a lo mejor también se conoció la fisioterapia de esa manera, ¿no?, en el estar estáticos. Ok, ahora vámonos con Iyari, Iyari, tú eres estudiante, ¿de qué semestre? Estoy en quinto semestre. Quinto semestre, ¿ya vas casi de salida, estás a la mitad? Pues casi ya de salida, son, pues, ocho semestres y ya estoy cumpliendo con la parte de mis prácticas. Ok, ¿dónde estás haciendo prácticas ahorita? En el momento de ahorita estoy, este, elegí el campo de la Universidad José Martí, tenemos un laboratorio aquí en el que estoy ejerciendo mis prácticas. Ok, ¿por qué decidiste, Iyari, vaya a inscribirte en esta licenciatura de fisioterapia? Pues primeramente porque me genera bastante curiosidad, este, lo que sucede en el cuerpo y lo que tenemos que hacer las personas, este, en general, para poder prevenir, rehabilitar o literal movernos de forma correcta. Ok, ¿y has pensado sobre el área laboral? ¿A qué te gustaría, vaya, ahora sí que inclinarte? ¿En cuál de todas las áreas? Pues hasta ahora la verdad es que tengo como muy revueltas mis ideas porque quisiera estudiar todo realmente, que me llama la atención todo, pero creo que me inclino más a la parte de hermatofuncional. ¿Y tu materia favorita de esta licenciatura cuál ha sido? Hasta ahora mi materia favorita es fisioterapia neurológica y esto debido a que la docente que lo imparte es, este, se nota que le apasiona esto y esa pasión nos las transmite y hace que nosotros podamos, este, aprender cada vez más. ¿Y qué es lo que ves en esta, en esta materia? Pues hasta ahorita, pues vamos casi iniciando, este, el semestre y hemos visto algunas técnicas que nos ayudan para facilitar el movimiento en pacientes que no tienen este rango articular que debemos tener todos los humanos normal, pero hay algunos pacientes que no llegan a este rango, entonces hasta ahorita vamos con esto. Ok, pues Iyari, de cuando iniciaste en esta licenciatura, hace ya cinco semestres, ahora, ¿ha cambiado tu visión acerca de la fisioterapia? Sí, realmente es que sí, yo no creí que, este, se fuera abarcando tanto en esta área, pero realmente me he dado cuenta que conforme más aprendo, más áreas hay en, en, en este campo. Pues bueno, maestra Iyari, muchísimas gracias por, por su tiempo. Coméntenos, maestra, ¿para inscripciones todavía están recibiendo, ya se cerró tal vez el proceso? Bueno, para este semestre ya se cerró el proceso, pero podemos, todavía pueden entrar a la página para ir viendo las características que tienen, cuando se ingresa, los informes, vayan conociendo las oportunidades que tienen para ingresar para los siguientes semestres. Entonces, en la página de José Martí y en Facebook y en las redes sociales. ¿Qué aptitudes tiene que tener alguien que quiera inscribirse en esta licenciatura? Pues, más que nada, ganas de aprender, ayudar al paciente, ayudar a las personas a reeducarse, a conocer nuevas cosas, y el querer conocer el cuerpo humano de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados, o a lo que creemos que es, por ejemplo, un médico, un enfermero, ¿no?, que es mucho más funcional en la actividad diaria. Ok. Pues, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieran dar, maestra? Bueno, pues, invitarlos a conocer, a que le tengan la curiosidad de saber qué es la fisioterapia, la conozcan y la utilicen en su vida diaria y en los pacientes que puedan tener, ¿no?, y que esa es una área muy bonita del área de la salud. Sí, también, este, reitero también en lo que dice la maestra, realmente es que cuando inicias, este, crees que solamente se trata de masaje o de simplemente movimiento, pero no, realmente es que abarcan bastantes áreas, y, pues, yo no creí que, pues, existiera la área dermatofuncional y hasta ahorita me llama más la atención eso. Entonces, sí es importante que, que sepamos todos cuántas áreas hay para saber que realmente lo que queremos. Ok. Muchísimas gracias y feliz día hoy que, que estamos celebrando su profesión. Recordemos que esta Universidad José Martí, pues, es de las únicas, y no es que la única, me parece, que ofrece esta, esta licenciatura. Entonces, por el momento ya no están abiertas las inscripciones, pero pueden ustedes seguir el calendario a través de la página de José Martí, ya sea página web o página de Facebook. Muchísimas gracias, maestra Karen Irayi, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más desde la Universidad de José Martí para Archivo Digital.